Extra Urgente El sitio web de la campaña de Harris elimina el rango de Wolves y aumenta el escándalo del valor quitado El representante Bergman dice Wolves es un maestro en ocultar la verdad El Patriota y Harris empatados en el mismo partido El Patriota gana dos puntos en el campo completo El medio ABC dice que el Patriota aceptó debatir el 10 de septiembre El Patriota dice que tuvo una experiencia cercana a eventos negativos con el ex de Kamala Harry Comenzamos el bloque informativo El Patriota dijo que tuvo una experiencia cercana al deceso en un helicóptero con el ex novio de la vicepresidenta Kamala Harris, Willie Brown Brown, ex alcalde de San Francisco y Harris salieron en 1994 y 1995 y Brown se atribuye el mérito de que el Patriota le haya escrito un cheque a Harris para su campaña como fiscal general de California en 2011 La relación de Harris con Brown ha alimentado acusaciones de que esa fue la razón de su éxito político y los críticos la han utilizado para cuestionar sus calificaciones Durante la conferencia de prensa del día de ayer El Patriota reconoció que no había visto a Brown en años pero dijo que lo conoce bastante bien Bajé en helicóptero con él Pensamos que tal vez este era el final dijo el Patriota Estábamos en un helicóptero yendo juntos a un lugar determinado y hubo un aterrizaje de emergencia No fue un aterrizaje agradable dijo el Patriota Quédate con nosotros y al final de las noticias los suscriptores fieles de la noticia anterior recibirán un saludo personalizado Para otro lado, la campaña presidencial de Kamala Harris intensificó su escándalo de valor robado el jueves al eliminar su referencia al rango de candidato a vicepresidente el gobernador Tim Wals La campaña alteró la biografía de Wals en un sitio web oficial eliminando la referencia a él como un sargento mayor de comando retirado para señalar en su lugar que alguna vez sirvió en el rango de sargento mayor de comando informó un diario La impactante decisión eleva el escándalo desde la negación al control de daños para la lamentable campaña Como informó Christina Wong de un medio Wals ha afirmado que es un sargento mayor de comando retirado pero su rango fue reducido a sargento mayor porque no completó los requisitos para retirarse como sargento mayor de comando A pesar de esto se ha jactado de retirarse como sargento mayor de comando en múltiples ocasiones La biografía oficial de la campaña de Wals ahora lo describe ascendiendo al rango de sargento mayor de comando pero no menciona que su rango se redujo antes de retirarse Wals huyó de la escena el miércoles después de que le preguntaran si había dicho la verdad o no sobre su currículum militar abandonando a Harris en una sesión de fotos en la pista mientras corría hacia una flota de vehículos todoterreno negros Otros escándalos relacionados con las afirmaciones de Wals sobre su servicio militar a lo largo de su carrera política han sumido en el caos el lanzamiento de la campaña de su candidato a vicepresidente Como informó Wong también hay acusaciones de veteranos que sirvieron con Wals de que él como el soldado alistado de mayor rango en su unidad los abandonó justo cuando se preparaban para desplegarse en el país de Irk en el pico de los eventos negativos Wals también ha sugerido en múltiples ocasiones que llevó instrumentos irregulares a esos eventos incluso en un video compartido por la campaña de Harris a pesar de nunca haber servido en esos eventos La campaña de Harris no ha respondido porque Wals afirmó no realmente estar en esos eventos ni ha abordado las acusaciones de valor robado que plagan a Wals La secretaria de prensa de la Casa Blanca Karine Jampier eludió las preguntas el día miércoles cuando se le preguntó sobre el escándalo se trata de alguien que se alistó a los 17 años para servir a su país formó parte de la Guardia Nacional del Ejército durante 24 años fue profesor de secundaria y entrenador de secundaria y creció en un pequeño pueblo del Medio Oeste por eso creo que su biografía habla por sí sola ¿Quién es él? habla por sí solo su historial habla por sí solo y no voy a decir nada más que eso afirmó Quédate con nosotros y al final de las noticias los suscriptores fieles de la noticia anterior recibirán un saludo personalizado de Extra News Otro lado El Patriota lidera a Kamala Harris en Georgia con un 46% frente a un 44% según una encuesta publicada el día de ayer por AARP con un 7% de los votantes apoyando a un candidato de un tercer partido en el estado clave Harris tiene mejores resultados en las encuestas contra el Patriota en una hipotética carrera cara a cara quedando en un empate entre los votantes probables con un 48% menos un 48% En la encuesta de campo completo solo un 3% de los posibles votantes estaban indecisos Georgia estuvo increíblemente reñida en 2020 y lo está ahora dijo Bob Ward parte del equipo de encuestas bipartidista que realizó la encuesta Si miras estos datos dado el margen de error es una apuesta al aire Joey ganó el estado en 2020 por solo el 0.25% 12.670 votos La encuesta también encontró el 90% de los votantes de color mayores de 50 años prefiere a Harris mientras que solo el 6% favorece al Patriota Los votantes mayores de 50 años prefieren al Patriota sobre Harris 53% a 45% El 47% de los posibles votantes tenía una opinión favorable del presidente Patriota mientras que el 48% tenía una opinión desfavorable El 46% tenía una opinión favorable de Harris mientras que el 47% tenía una opinión desfavorable El 79% de todos los posibles votantes de Georgia están extremadamente motivados para votar en comparación con el 88% de los votantes de 50 años o más El 30% de los votantes mayores de 50 años piensa que el país está avanzando en la dirección correcta mientras que el 67% está preocupado de que la nación esté yendo por el camino equivocado La encuesta se realizó del 24 al 31 de julio entre 1.384 posibles votantes y tiene un margen de error de más o menos 4 puntos porcentuales Quédate con nosotros y al final de las noticias los suscriptores fieles de la noticia anterior recibirán un saludo personalizado de Extra News Otro lado el candidato demócrata a la vicepresidencia Tim Gould es un maestro en ocultar la verdad incluso en lo que respecta a su servicio militar dijo el representante Jack Bergman en un medio si todos ustedes han visto la película el mago de Oz y conocen el viejo dicho que dice al final que no hay que prestar atención al hombre que está detrás de la cortina dijo el republicano de Michigan teniente general retirado del cuerpo de marines de Estados Unidos en un medio bueno Walls es el hombre que está detrás de la cortina y lleva mucho tiempo abriéndose paso en el mundo político Walls ha sido criticado por críticos que dicen que adornó su historial militar con la guardia nacional en Minnesota que refutó las quejas en su biografía de gobernador de que se retiró como sargento mayor de comando además Walls se retiró de su unidad poco antes de que fuera enviada al extranjero les sugeriría debido a que serví tanto en la reserva del cuerpo de marines como en la guardia del ejército en Root Island durante mi periodo de servicio de más de 40 años que hubo algunas personas que eran simplemente excelentes personas pero no tenían interés en hacer nada más que usar el uniforme por un tiempo dijo Bergman Algunos utilizaron al ejército como un trampolín hacia algo y no eran necesariamente malas personas pero no eran personas honestas añadió Cuando uno se encuentra en una situación en la que se postula para convertirse en vicepresidente de los Estados Unidos el segundo al mando es mejor que actúe con seriedad y que sea sincero dijo Bergman No hay que exagerar lo que se hizo o lo que no se hizo solo para lograr un fin personal y creo que Walls ahora mismo al analizar su historial demuestra que no hizo lo que dijo que hizo Agregó que Walls en este punto debería simplemente pedir perdón y seguir adelante pero ha mentido así que me hace sentir como si estuviera volviendo a John Kerry dijo Bergman No nos llevamos tanto en edad ni tampoco los veteranos de la Swiss Board que lo criticaron por exagerar su servicio en Vietnam eso significa que es hora de que el pueblo estadounidense sepa que lo que tienen aquí es a Tim Walls el impostor dijo Bergman Tim solo necesita decir oigan no dije la verdad lo inventé y ahora me van a seguir teniendo como vicepresidente creo que tal vez la respuesta sea no porque no se puede mentir quédate con nosotros y al final de las noticias los suscriptores fieles de la noticia anterior recibirán un saludo personalizado de Extra News el medio ABC dice que tanto el patriota como Kamala Harris acordaron un debate presidencial el 10 de septiembre lo que prepara un enfrentamiento entre los candidatos republicanos y demócratas el anuncio se produjo poco después de que el patriota dijera en una conferencia de prensa que había propuesto tres debates presidenciales con tres cadenas de televisión y que había acordado ciertas fechas en septiembre el patriota se reincorpora al debate de la cadena ABC días después de haber publicado en sus redes sociales que no aparecería en la cadena citando una demanda que ha presentado su decisión marca un momento muy esperado en una elección en la que el primer debate provocó un cambio radical en la contienda el presidente demócrata Joe puso fin a su intento de reelección y respaldó a Harris creo que es muy importante tener debates dijo el patriota espero con ansias los debates porque creo que tenemos que dejar las cosas claras la campaña de Harris no hizo comentarios inmediatos el patriota había insinuado un anuncio sobre el debate presidencial a principios de esta semana después de retirarse de un debate de ABC programado para el 10 de septiembre después de que Joe pusiera fin a su campaña de reelección el patriota había dicho que prefería que el medio FOX patrocinara el debate pero el miércoles mostró su disposición a reconsiderar a ABC el patriota también se hizo eco de las críticas de su compañero de fórmula el senador de Ohio G.D. Banks de que Harris no ha celebrado una conferencia de prensa ni se ha sentado para entrevistas desde que Joe se retiró el mes pasado y ella entró en la carrera Harris cuenta con un equipo de prensa itinerante que la acompaña en el Air Force 2 en todos sus viajes el patriota no cuenta con un equipo de prensa itinerante fijo que lo acompaña regularmente en su avión cuando sale a hacer campaña Banks tiene periodistas que vuelan con él y esta semana hizo campaña en estados donde Harris y Wolf tenían sus propios eventos programados eso incluyó el miércoles cuando el avión de Banks y el Air Force 2 terminaron la misma pista en Wisconsin Banks comenzó a caminar hacia el avión de los demócratas pero no alcanzó antes de que una caravana que transportaba Harris Rawls y la prensa viajera se alejara muy pronto vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias de noticias de noticias de noticias ¡Gracias!